¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, aquí estamos, ya es jueves. Jueves 16 de junio y dispuestos a comenzar un día más nuestro paseo para llegar hasta las 2 y 25 aproximadamente. Hoy, entre muchas de las celebraciones que coinciden con el día, es el Día Mundial de las Tapas. Ayer hablábamos aquí de las tapas de salazón que se están poniendo de moda en la ciudad. Hay mucha inventiva, mucha creatividad y como hoy es el día, pues hemos dicho, bueno, recordemos la tapa de ayer, que es interesante, es nueva y que todavía podemos ir a degustarla. Con esto les saludamos, tenemos mucho más preparado para el día de hoy. Por ejemplo, después hablaremos de atún y seguiremos hablando de cosas que tienen que ver con el mar. Si se quedan, será un placer. Buenas tardes. Los ingredientes para nuestra tapa son una tosta Inés Rosales, una confitura hecha por nosotros con albahaca, albahaca fresca, bonito de Ceuta, hecho en nuestros secaderos, mozzarella, frutos secos y un poquito de aceite de oliva. En primer lugar, presentamos la tosta Inés Rosales en una tablita, cogemos la confitura de tomate, la extendemos sobre nuestra tosta, teniendo mucho cuidado porque la tosta al ser crujiente se parte con mucha facilidad. Es importante extenderlo bien para que toda la tosta tenga producto. En segundo lugar, cogemos la albahaca fresca, igualmente que la confitura, la extendemos sobre toda la tosta, para que cuando nos la metamos en boca, cojamos todos los sabores. En tercer lugar, cogemos el bonito hecho en nuestra tierra, secado en nuestra tierra, lo vamos presentando en la tosta. No puede ser muy gordo, está cortado a bisel, es decir, bastante finito, para que no se haga demasiado seco en boca y juegue con el contraste de sabores, que es importante. Vamos montando ya nuestro gusto, según lo que queramos, más o menos. Nosotros aconsejamos que esté extendido. Luego, el siguiente paso sería añadirle la mozarella, tampoco mucha, simplemente es para refrescar un poco lo anterior y darle el contraste que ya decimos de por sí. Y por último lugar, bueno, por penúltimo lugar, un poquito de fruto seco. Y por último lugar, un chorreón de aceite de oliva. Y nada, esta sería nuestra taba para el concurso Salazones de Ceuta. Bueno, pues ahora me he recordado... Bueno, ¿cómo está la tapa, chef? ¿La has visto? Bien, Miguel Verdura. ¿Sí? ¿Cómo te ha gustado? Ayer habló muy bien de ti. Mis consejos le van, le van. ¿Cómo eres? ¿Cómo ha crecido? No, pero es verdad, me llevo muy bien con él. La verdad que está muy bien la tapa, no la había visto, la acabo de ver. No, pues esa es la tapa de este año. Habrá que ir a probarla. ¿Vas a hacer alguna tapa? De Salazón, no. Estoy con esto del atún y todo no se puede llevar para adelante. Pero, ¿solo atún? Los míos me van a salir escamas, lo que te he dicho antes. Yo creo que sí que te van a salir. ¿Cuánto pesa el atún? 235. Y está guardado, claro. Está guardadito. La habrá metido en el congelador de la casa. En el frío, con el frío. ¿Tenías congelador o cámara suficiente para meter 230 kilos? Ahí no ha costado, hemos tenido que meterlo a empujones. No, tú tienes en el local imposible. En el local no, en el local no. Está guardado en otro sitio. Y en el Ulises es imposible. No, en el Ulises se guardó el año pasado. Este año está. Lo que pasa es que bajarlo a la menos uno y luego subirlo para arriba... Es que en el hotel tenemos varias plantas para trabajar y... Y al final, para bajarlo y subirlo hay que llamar a la cuadrilla de costalero de Iraceli. Pero debió ser impresionante el año pasado, María. Parecía que parecían costeleros. Una locura. Entre Hugo, el hermano, José... Este año ya hemos mejorado un poquito más. Es un espectáculo que se ha matizado ese tema. Pero es un espectáculo. Se han limado cosas. Eso no creo que se haya dado en mucho sitio, un espectáculo como ese. Ahora está un poquito más de moda que como está el atunta... ¿Bajar el atún por una escalera? No, eso no, no. Digo el ronqueo, el ronqueo. Ah, bueno, bueno. Y subirlo por recepción. Y subirlo por el mitad de la recepción de los TPO todavía. Pero bueno, eso, como no había avisado, eso hay que grabarlo. Eso es un show. Eso hay que tenerlo para la pantalla. El año que viene lo podemos meter como parte del espectáculo. Digo yo, que sería bueno tener todo este... Porque claro, cuando lo vemos en el plato tan rico y tan cortadito y tan mono, ¿cuesta mucho cortarlo? Bueno, es práctica. Es saber dónde tienes que meterle el cuchillo y eso y ya está. Bueno, tercera edición de ronqueo del atún rojo con el Chesfogo Ruiz y este año en el Hotel Ulises. Entonces, ¿cuántos tenéis ya cocinados, María? Unas pocas recetas, por lo menos 15 ya. Sí, prácticamente está terminado el menú y creo que sobre 240 kilos de atún hay elaborados. 240 kilos de atún hay elaborados. Más que lo que pesa el atún, que luego habrá que... Hay cosas que no valen. O vale todo lo que tiene el atún. Esto es como el cerdo. Prácticamente todo. María se asombra de cuando ve hacer todo lo que hago con eso. ¿Has escuchado el referente que dice que del cerdo hasta los andares? Sí. Pues del atún lo mismo. Mira, el primer ronqueo que grabamos como se hizo desde el principio nos alucinó. Porque es verdad que no tiras nada. Nada. No se tira prácticamente nada. Vamos, la espina nosotros la tiramos y la estripa porque no hay aquí una industria de eso. Pero en Cádiz, en toda la parte de Cádiz, la espina, la tripa y todo eso se usa para pienso. O sea, que al fin y al cabo es que se usa todo, absolutamente todo. Por eso es caro. Sí, pues claro, si sabes sacarle el aprovechamiento que debes, al final le... Pero eso lo sabemos sacar en el mercado, por ejemplo. Vamos a comprar no sé qué, un kilo de no sé cuánto, ¿sabemos? No. Poquito a poco la gente va aprendiendo más y es lo que vamos a hacer. Yo recuerdo que tú has ido por la plaza enseñando a los pescaderos a utilizarlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Poco a poco, pues antes no había cultura de eso aquí y poquito a poco, pues el pescadero va aprendiendo, el cliente va aprendiendo también lo que compra. Para saber qué piden. Ahí va. Y este año, pues para potenciar todo eso, hemos hecho también, aparte de las entradas de todo esto, unos folletos que se le va a entregar a cada asistente al entrar al evento, donde va a llevar el despiece del atún, para qué vale cada parte, para tal, para que todo eso se lo lleve a su casa y lo tenga como... Lo sometemos a un examen, a ver si sabe para qué vale cada cosa. Yo creo que sueña con eso. Te va a sacar matrícula, ¿eh? Yo creo que sueña con eso. Yo creo que aprobaré. Lo maneja desde el principio, pero vamos, es que había cosas, ya ahora mismo no me acuerdo, pero había cosas que yo decía, este proyecto no vale para nada. Y me decía, ¿cómo que no vale para nada? Mira, se saca no sé qué y sí que vale, y sí que vale. Bueno, ¿por qué os metéis en este lío tan grande? Porque nos lo propone Hugo. El año pasado, por primera vez, nos lo propusieron ellos, el restaurante Bugao, y aceptamos. Y la verdad es que muy bien, trabajamos juntos muy bien, hay mucha coordinación por parte de él, es muy trabajador, y nos pone también a todos. Nos pone firme, Hugo pone firme. No, pero es muy llevadero, es muy buen compañero y... Nada, al fin y al cabo es, pues eso, el compaginarte bien y ya está, no tiene... Es muy organizado. No tiene más. Se trata de todo bien. Se trata de orden, soy muy cuadriculado para esas cosas. ¿Has entrado en su cámara alguna vez, donde tiene las verduritas y donde vas a entrar alguna vez? Ella no, ella no, ella no. Pues como tenga uno encima de otra, o en algún sitio que no corresponda, sé que es uno berrinche que no te puedes imaginar. Aquello parece una tabla de juego, todo colocado. Bueno, María, cuéntame, ¿en qué va a consistir? Y ahora hablamos con el chef, pues este es nuestro chef de lujo, ¿no? Tenemos en la ciudad mucha suerte. Tenemos a mucho profesional, bueno, que no vayan a pensar que te estoy haciendo la bola, pero sí que es verdad, no tengo por qué además, pero sí que es verdad que ahora mismo das nombre a la cocina de Ceuta. Un poquito, ¿no? Porque todo por las redes sociales van teniendo mucha difusión también. Que hayamos entrado en la guía Michelin por segundo año también con distintivo rojo, no con estrella, como mucha gente te para la estrella. No, no, que yo no tengo estrella ninguna. Simplemente que estoy en la guía Michelin. Entonces, el poder dar ese paso, pues quiera o no, te da un poquito más de esto del ronqueo, que este año vienen del pueblo de mis padres, que tú sabes bien cuál es, vienen cerca de treinta y tantas personas este año de allí, vienen expresamente al ronqueo. Al ronqueo. Vienen mañana y se van el domingo. El año pasado fueron diez, este año son treinta. Entonces, quiera o no, pues poquito a poco se va dando a conocer un poco lo que es la cocina nuestra de aquí. ¿Tampoco es fácil entrar en la guía Michelin? Aunque no sea por la estrella, aunque sea con ese puntito rojo. Bueno, tú no trabajas por eso, al fin y al cabo trabajas para... ¿Pero has tenido mucha gente visitándote ahí, evaluando lo que hacías para qué entraba o no? Uno, uno. Tuvimos uno nada más. ¿Vino uno? ¿No has repetido? No, ya. Que yo sepa... Bueno, no lo sabes. Que yo sepa esa vez en la que se ha gastado. Y has entrado con una sola vez y pasaste a la guía Michelin. Sabes que los rocas ya no son los mejores, ¿no? Han dejado el primer puesto, bueno, son el segundo. María, ¿en qué consiste el evento? Venga, cuéntame desde que entramos. Bueno, si no tienen invitaciones, no tienen entrega todavía, se pueden conseguir. Unas poquitas. Vale. En recepción y también tienen Hugo en el restaurante. Hugo tiene en el restaurante, en recepción del Hotel Ulises hay. Y el precio es de... 50 euros. 50 euros. Bueno, pues ahora vamos. Ya tenemos la entrada y ¿a qué hacemos? Bueno, pues a la uno empieza Hugo con el espectáculo de lo que es el corte de las partes del atún en directo. Luego va a hacer una explicación de los cortes que va a sacar del atún para ver qué uso se puede dar a cada parte y qué es lo que se puede cocinar. Y seguidamente pasaremos al salón de abajo donde se va a encontrar el cliente, el invitado, un buffet con todo lleno de unos 10 o 15 platos en frío. En frío. En frío. Y luego sobre la marcha iremos sacando las cosas calientes. Cuando acabe la degustación de todas estas recetas se vuelve a subir a la parte de la piscina donde podrán disfrutar de un DJ en directo, un grupito de música de aquí de Ceuta que van a tocar en directo también y a disfrutar la tarde que quiera. O sea, que nos vamos a la una y salimos, ¿a qué hora nos vas a dejar salir? Nueve, nueve y media. El año pasado hasta las nueve, nueve y media. Sí, hasta que la gente ya no pueda más. Sí, porque la entrada lleva incluida una copa, un combinado. Después a las cinco y media que se abre la terraza lleva un cubata, ¿no? Como aquí decimos, ¿no? Y bueno. ¿Y hasta qué contemos? Vamos a saber. Bueno, ahora cuéntame, 10, 15 platos fríos. ¿Qué has puesto? Pues desde sashimi de ventresca, desde tartar de atún, desde una ensalada de algas con atún y mejillones, la ensaladilla rusa de atún encebollado y luego pues caliente pues otro montón también, una bregua de atún a la moruna, ¿no? Hemos querido también poner algo de con toque árabe también por la influencia que tenemos de ellos y que aparte estamos en época de ramadán también y esto y bueno, luego pinchitos también de atún en vez de con ternera con lomo alto de atún. ¿Qué más? Las hamburguesitas de atún, el bocadillo de pringada de atún con garbanzo. ¿Pringada de atún? Sí. ¿Pero eso no era del cerdo? Es lo mismo, o sea, hacemos un puchero igual, pero en vez de echarle jarrete le ponemos morrillo de atún, en vez de tocino le ponemos ventresca de atún y en vez de pollo, lomo de atún. Las partes con más gelatina, con más grasa, todo con sus verduras, sus garbanzos y todo, luego lo tinturamos. ¿Habéis hecho puchero de verdad? Sí, sí. No es broma. ¿Con eso que has dicho? No es broma, no es broma. ¿Lo has probado, María? Está esquisito. Además, el año pasado fue uno de los patos estrellas, ¿eh? Sí, lo ponemos en un montadito, en un molletito chico. Y luego el lomo que hace también en manteca colorada, parece lomo de cerdo. Hacemos un morrillo también, ese no lo hemos dicho, ¿verdad? Un morrillo de atún en manteca colorada, en manteca de cerdo colorada y lo cortamos. Y la sensación en boca es como... Ese fue, creo yo, el año pasado el plato que tuvo más éxito. Más éxito. Raro, ¿eh? No. No, tú no, porque estás en la cocina con él, estáis trabajando juntos, y ¿qué es lo que más te ha gustado de todo esto? Bueno, ya tienes doble experiencia. ¿Qué más? Sinceramente es que no hay ni más ni menos, sinceramente. El que hicimos anoche es de eso. Anoche hizo él un guiso... Y la terrina, la terrina de... Sí. ¿Ha hecho una terrina? Con el cuello del atún y lo que es la parpatana, que es la aleta. Todo es parte muy gelatinosa, con mucha espina y tal, muy parecida al rabo de toro. Y hemos hecho una terrina como si fuera la cabeza de cerdo que venden en los super, de esta que es un pudin, igual pero con atún. Pero luego se va a rebozar y se va... Es idéntico a la cabeza de cerdo, igual. Pero con sabor a amar, sabrá amar, ¿no? No, no, no sabe. Y hizo también un guiso exquisito con alcachofas y boletus, pero no de ternera, con atún. Con atún. Como si fuese un guiso, un... 230 kilos, bueno, 240 tienes cocinado. Y luego mañana utilizarás parte del ronqueo para ponerlo a la brasa. A la brasa, solamente del atún que despiezo allí en directo, solamente usamos el morrillo y la ventresca. Que son creo las dos partes más nobles del atún de más categoría, ¿no? Para hacer a la brasa y esas dos partes las pondremos... En la parte más exquisita. Las pondremos a la brasa simplemente con un poquito de sal maldo y aceite fuerte. Oye, pero si hay más de 300 personas invitadas, ya tienes 300 kilos de atún preparado. Para lo que cortes mañana, vamos a salir de atún de aquella manera, ¿no? Sí, hay preparado prácticamente un kilo por persona. Es lo que hay preparado. Claro, si hacemos cuenta. Por eso, ¿eh? Un kilo por persona. Y la satisfacción de ver el atún allí, ¿no puedes hacerlo solo? ¿Te ayudará? No, llevo a dos de mi cocina, que son los que me ayudarán allí a manejar la pieza con la ayuda de un par de ganchos y tal. Pero si yo me conozco un atún tranquilo en Bagulio, tú con uno no es reciente, ¿cómo lo haces? Pues más fácil. Es que es complicado, ¿eh? Las espinas tienen el mismo sitio. Son otras dimensiones y lógicamente en un pescaíto, en una sardinita, tienes que estar con lupa para buscar una espina. Pero como dice Hugo, en una espina es tan grande. Las espinas son las mismas, pero más grandes. ¿Cuál es la parte más cara del atún? Actualmente creo que por encima de la ventresca está el morrillo. ¿Y con el morrillo qué hacemos? Que aparte de lo que has cocinado hay más recetas. Eso no lo compramos en la plaza. Hay mucha más. Es que cuenta que de un atún de 235 kilos, como el de mañana, de morrillo se sacan alrededor de 6 o 7 kilos. Nada más. ¿Nada más? Sí. Eso es para... Es lo más exquisito. Es delicatés. Y eso está reservado para los restaurantes. Es una delicatés. ¿Se prepara mucho atún en los restaurantes? De último para acá, como te ha dicho Hugo, sí. Cada vez más. Cada vez la gente está abriendo abanico al mundo del atún. Antes no, la gente como tú dices, antes la gente iba al mercado y puso un filete de atún a la plancha. Y de ahí no te salía del filete y como mucho un tartar de atún. Pero de ahí la gente no salía antes. De hecho, ya hoy en día los grandes restaurantes casi todos tienen algún plato con atún rojo. Está, aparte, un producto... Y es muy difícil conseguir el rojo, ¿no? Es de, vamos, el rojo lo tenemos aquí. Es único, es único en el mundo, ¿no? Y entonces, pues quiera o no, es un producto como puede ser aceite de oliva para la gastronomía española, pues el atún lo mismo. Sería un producto de gastronomía española total. Fíjate en el ambiente que había el año pasado, así que no te digo nada que va a haber este año, ¿no? Esperemos que el mismo y igual de bien. Efectivamente. ¿Tienes alguna duda? ¿Duda de qué afecta? No sé, no sé, ¿alguna duda? Ay, que no, nada. No, lo tengo todo muy claro, muy claro, muy claro. A ver, la gran mayoría de las recetas lógicamente se repiten, pero este año ha metido, perdón, nuevas recetas. A ver, ¿cuáles son las nuevas? Pues la bregua, por ejemplo, de atún a la moruna, el guiso de alcachofa, la ensalada de alga, ha habido algunas cosas que no... Y hay variantes. Los pinchitos, no se pusieron el año pasado tampoco, los pinchitos de atún. Hay cosas que no puedes quitar porque la gente viene buscándolas, como es el sashimi de ventresca o las láminas, el tartar, pero aparte de para que el que haya venido las dos ediciones anteriores se vaya encontrando algo diferente, ¿no? Que vea que no es todos los años igual, pues he metido algunas recetas nuevas y sobre todo lo del libreto. Lo del libreto yo creo que a la gente le va a gustar bastante porque es que no te estás llevando para casa una chuletita ahí que lleva mucho tiempo de trabajo por mi parte. ¿Por qué te dio por investigar en el atún, Hugo? Porque creo que es el producto estrella que tenemos en donde vivimos, ¿no? O sea, es un producto que en Japón o en cualquier parte del mundo llega a unos precios desorbitados y aquí en Ceuta, gracias a donde estamos, que estamos en pleno estrecho, lo podemos encontrar por unos precios irrisorios, ¿no? Entonces es un producto que hay que darle el valor que tiene. No hay nadie que haga tantas recetas de atún como tú, me parece, ¿no? Bueno, yo hago lo que me gusta y hasta no sé si habrá, hombre, en Cádiz hay mucha gente, ¿no? En Cádiz está el restaurante El Campero que tiene mucha fama también en el tema del atún y, bueno, pues poco a poco estoy consiguiendo entrar en esa liga, ¿no?, de gente que viene de la península buscando el restaurante simplemente por el atún, ¿no? Es una referencia. Sobre todo ahora en esta fecha, muchas comidas de empresa, de gente que viene de fuera, de laboratorios, de trabajo y tal, vienen expresamente a comer atún. Pero las recetas del sur, de Cádiz y todo su alrededor, todo su entorno, lo hacen de otra manera, tienen como más las de siempre, me da la impresión, ¿no? Bueno, cada sitio, yo aquí, como te digo, me gusta también hacer unos platos con influencia de árabe, marroquí, ¿no? Porque, quiera o no, estamos en el continente africano y hay que darle también su sitio a esta cultura, ¿no? Pero, aparte de ello, pues, cada vez también más la gente está consumiendo el crudo, que antes era un poco impensable el que tú te comieras un trozo de atún en crudo, con aceite y sal. Y hoy en día la gente cada vez más entra por ahí, ¿no? María, ¿tú ponías mucho atún en el restaurante? No, la verdad es que no, poníamos un par de platos, yo decía tartar, el atún que la gente lo quiera a la plancha como un solomillo, que te pidan hasta el punto de si hay gente que le gusta poco hecho, vuelta y vuelta, en sus puntos, o sea, que te piden, el atún te lo piden cuando lo hacen a la plancha, igual que si fuese semejante a un solomillo. ¿Y ahora qué? ¿Has incrementado tu menú o no? ¿De atún? No, eso lo dejamos a él, no le voy a quitar el protagonismo. Bueno, pero sí que puedes ir poniéndole algún plato más, ¿no? Lo que se persigue con esto también, yo lo que quiero es que... Que llegue a otras cocinas, ¿no? Yo lo que me gustaría es que otros bares de Ceuta, otros de este año no nos ha dado tiempo, para el año que viene, si Dios quiere, prepararemos un evento que estamos preparando, una ruta de la tapa del atún en Ceuta, que es como las que hacen Barbate y tal, y que los bares se vayan implicando en lo que es el consumo de atún, y que no sea yo solo el que pueda poner un atún, sino que la imaginación de 20 o 25 bares... Fíjate, en Barbate la que se monta en ese fin de semana solo porque van en busca de eso, de la tapa de... Este año han asistido, en el fin de semana, más de 100.000 personas a Barbate. Te lo digo porque Barbadillo, que es el que nos patrocina, uno de los patrocinadores de este evento, viene a traer una representación de vino de la bodega, eso es lo que se van a beber, y Cerveza Mau, pues Barbadillo patrocina el de Barbate también, y nos lo dijeron, que más de 100.000 personas han asistido a la ruta de la tapa, se han sacado, creo recordar que dijeron, 170.000 tapas en el fin de semana o algo de eso. ¿Te imaginas que eso pueda pasar aquí? Sería un... Normal, sería incluso normal, ¿no? Como algo así decirlo, sería un pelotazo, ¿no? Que se pudiera hacer algo de eso aquí en Ceuta, ¿no? Pero no estaríamos invitando porque el latún es de nuestra zona, o sea que si lo consiguiéramos, ¿no? No tiene... Hay feria del latún también en Conil y está al lado de Barbate, o sea que no solamente está de Barbate, hay en Zahara también, hay en Tarifa. Ya no solamente está en la costa de Cádiz, este año, este fin de semana precisamente hay un ronqueo en Granada. ¿En Granada? En Granada, en un club de Granada. Bueno, pues esto habrá que potenciarlo. Ya sois dos, por lo menos, empujando, ¿no? Ya estáis ahí mano a mano, porque habrá una cuarta edición, ¿no? Ya la tenéis pensada. Seguro, seguro. ¿Quién busca los atunes tan grandes? ¿De dónde los sacas? Pues me los trae mi proveedor, vamos. Porque unas veces lo has tallado de Tarifa, otras veces de donde lo haya. Sí, es dependiendo. ¿Y hay que pedirlo? Porque una pieza tan grande es común o hay que...? Sí, ese tamaño es común. Hay bastante más grandes, vamos. Llegan hasta 400 kilos. Llegan hasta 400 kilos. Lo que pasa es que ya meterte en esos pesos es muy poco manejable para poner delante de mucha gente y tal. Lo normal que se suele usar para un ronqueo ya en condiciones es entre 150 y 250. ¿Ronqueo o despiece, que se llama, ¿no? Sí, es igual a eso. No es que el pez se vaya a poner a roncar el pescado, porque ya está pescado. Es el ruido que hace el cuchillo al pasar por la tía. Yo me acuerdo que la primera edición grabamos ese ruido y era impresionante. Era especial, era distinto, ¿no? Sí, sí. De ahí que se llama ronqueo. Bueno, pues todavía estamos a tiempo de ir al ronqueo de este año, a la tercera edición del ronqueo del atún rojo, en el Hotel Ulises con el chef Hugo Ruiz, de... ¿O bugao? ¿Cómo te llaman ya? ¿Te llaman bugao? Es de todo. Me has maltizado ya. Hugo bugao, ¿eh? Hugo bugao. Mucha gente me dice Hugo bugao. El pobre padre ya no. Pero bueno, pasa nada. Y habrá que recordar porque fue bugao, ¿eh? La verdad, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo sé por qué fue bugao, que no fue... No fue... No ha buscado ahí... A ver qué le ponemos. Además, lo tenías claro desde mucho antes de tener el restaurante. Sí, yo presenté mi... Si algún día tengo eso, lo llamo bugao. Mi proyecto de fin de carrera lo presenté con ese nombre, sí. Bugao. Y era una equivocación, era un idioma mal hablado, ¿eh? Sí, sí. Era un idioma mal hablado. Bueno, como ya nos lo ha contado una vez y ya no quiere contarlo, pues eso. Pero es bugao. Bugao. Bueno, pues en el bugao vamos a... ¿Tienes todo el año atún en el bugao? Sí, nosotros todo el año. ¿Es fácil de conservar? Ya hoy en día se puede encontrar todo el año porque las almadrabas de Cádiz, empresas como Gadira, como Petaca Chicos, congelan, ultracongelan a menos 60 grados y entonces tienen atún ya durante todo el año, ¿no? No es un producto solamente de mayo a junio, que es la época de la almadraba, sino que puedes tenerlo durante el año entero. Oye, ¿pero es fácil en una casa conservar atún? Bueno, siempre... No vemos el mercado tan lleno que decimos, bueno, lo guardamos para, pero luego no... El atún en un congelador a menos 18, una vez que le van pasando 20 días, empieza a perder color rojo, porque no es una ultracongelación, entonces va perdiendo propiedades tanto gustativas, organolécticas, va perdiendo... y sobre todo el color, ¿no? Que tú ves un atún marrón y no te llama la atención, pero el atún tiene que estar rojo, que tú lo veas que, como su palabra lo dice, ¿no? Atún rojo, ¿no? O sea, que no lo congelemos, ¿no? Lo puedes congelar, pero siempre... Pero para consumirlo... Siempre sin pasar de 15 días. A partir de los 15 días empieza a perder color. Vale, pero como tú tienes para congelarlo bien, pues si queremos atún a lo largo del año, tú también puedes. Sí, claro que sí. Así que si queremos atún a lo largo de todo el año, ya tenemos dos lugares como mínimo. Pero sí que te gustaría que hubiera esa ruta, ¿no? Me encantaría, vamos, me encantaría, porque todo este tiempo de estudio, de tanto que llevo ya seis años con el tema del atún y tal, pues me gustaría que hubiera otros bares en los cuales se pudiera comer atún también, ¿no? Y participasen en el consumo de este producto que tenemos aquí. ¿Y qué evento estáis pensando para que estén todos? No, habíamos pensado eso, estábamos pensando en organizar una ruta de la tapa. Que se presente el parque quiera participar, ofreciendo la receta que quiera cada uno y ofrecerle al cliente de aquí de Ceuta que pueda acceder un poco antes a una cosa, por ejemplo, hacer antes del ronqueo esa ruta y hacer un... Queríamos hacer un fin de semana completo. Efectivamente, dedicado al atún. El viernes por la noche que fuera la ruta y el sábado el ronqueo. Pues te falta una actividad en medio. No, te falta una actividad previa, Hugo. Está bien lo de primero la ruta de la tapa del atún rojo, luego entría el ronqueo, pero antes tendrías que tener una especie de seminario o de jornada para los cocineros de la ciudad, expertos con sus restaurantes o sus bares, que supieran dónde meter mano. Con todo lo que sabes, puedes enseñar. Hay pensamiento de eso, ¿no? Y de hecho este año se ha intentado, pero no fue posible porque estaba la fecha acogida, de haber hecho un ronqueo de puertas abiertas en el auditorio de la ciudad. Era la idea para que pudiera haber asistido quien hubiera querido de la ciudad, ¿no? Que no hubiera que haber pagado entrada ni nada, pero la mala suerte de que estaba prácticamente todas las fechas acogidas. De todas formas te falta una jornada. Eso la puede organizar María. María, tú la organizas en el hotel. Claro, pero junto con... No, no, es que él tendrá que dar la explicación. Por supuesto, pero nosotros le ofrecemos la casa. Él tiene que dar la charla, ¿no? Efectivamente. Pero eso sería bien, digamos, la primera parte. Eso es lo que... ¿Le explica al resto de los colegas? Primero eso, luego convocas la ruta con lo que ya han aprendido. Eso es. Y luego ya pues el ronqueo ya se verá de otra manera. Eso no puedes perderlo de vista, ¿eh, Hugo? Lo estudiaremos, lo estudiaremos. Bueno, pues ya está. A estudiar. Vamos a ver, le gusta. Lo ha hecho toda su vida. Hugo, muchas gracias. Que te vaya muy bien. A ti. Que no te pueda el atún. A ti. Hoy te lo van a poner en la mesa. ¿Sabes? Te lo van a poner en la mesa. Ya no vas a ver. Ahora, durante un tiempo no quiero ni verlo. Desde que pase el sábado le diré que con los cocines los cocineros míos. Lo voy a borrecer. Por lo menos una semanita. Pero es que no te cansas de... Sí te cansas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es como mi padre, ¿no? Que lleva 50 años, 40 años haciendo pan. Y no por eso deja de comer pan. Y no por eso deja de hacer pan todos los días, ¿no? Ni deja de comerlo, ¿eh? Es que como un poquito menos pero no deja de comerlo. María, muchas gracias. Gracias a ti por invitarlo. Que os vaya muy bien. Que haya mucha gente. Y que se lo pase también... Bueno, es que el ronqueo ya va teniendo su solera, ¿eh? Sí. El ronqueo ya va... Ya tiene su público, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, ronqueo en el Ulises. Ronqueo de atún rojo. Esas maravillas que son... Yo creo que la primera vez que se hizo las dice tú, no la hizo nada. La primera vez que se hizo un ronqueo aquí la ha hecho Hugo. No sabíamos cómo era el bonito a lo grande ni qué se hacía con él porque aquello de démedos lomos que está muy limpido ya es fácil. Pero la otra no. Bueno, me voy a un arcadillo solidario que Melania está necesitando ayuda. Ceuta entera se ha volcado en el caso de Melania desde que sus padres decidieron hace prácticamente dos meses sacarlo a la luz pública. Bueno, pues una de las cosas que están haciendo y tienen ya prácticamente preparadas es el próximo tapeo solidario el próximo sábado, día 18. Vamos a hablar con Mercedes porque ella es una de las organizadoras de este tapeo. Mercedes nos va a... un poco contar en qué va a consistir. Bueno, buenos días. Nosotros somos un grupo de seis mujeres que hacemos eventos para ayudar a la gente necesitada y entonces ellos son amigos de toda la vida y vi por Facebook de que estaban pidiendo ayuda para la operación de Melania y entonces pues hablé con el grupo y decidimos de hacer un tapeo solidario que la gente venga a degustar las tapas caseras que las hacemos todas nosotras otras las han donado también gente de la calle gente anónima y dulce para postres y allí vamos a estar el tapeo va a dar las tapas a un euro y la bebida a un euro y vamos a poner también cubata a tres euros y bueno, allí para hacer un poquito de fuerza para aportar un poquito lo que se recaude para Melania para su recuperación por lo menos echarle una ayudita. Mercedes, sois seis amigas que no es el primer acto solidario que vais a hacer ya lleváis muchos en vuestra andadura poco os gusta contar qué es lo que hacéis pero bueno, esto el caso lo merece porque tenemos que invitar a todos los que nos vean que vayan el próximo día 18 sábado ¿a dónde? ¿a qué hora? Lo hacemos el 18 de junio a partir de la una del día en el club social del Alfao los grupos Alfao ahí nos han donado la directiva ese día para que podamos usar el local y allí vamos a estar esperando a todos los caballos de Ceuta a todos los solidarios que vengan y nos echen una manita consumiendo y comiendo y se los vamos a agradecer mucho. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo estos actos solidarios? Pues llevamos dos años y algo para tres años, llevamos. ¿Y cómo os ponéis en contacto o cómo se ponen en contacto con vosotras para quien necesite ayuda? ¿Sois vosotras las que buscáis? En este caso habéis visto a través de Facebook el caso de Melania y os habéis puesto en contacto pero mucha gente llegará a vosotras. Normalmente la gente nos escribe por Facebook que tenemos una página de Entre Todas Podemos y aparte cada una del grupo pues nos escriben por privado y nos piden ayuda miramos el caso, nos informamos que verdaderamente están en circunstancias de necesidad y entonces nos juntamos el grupo hablamos y ya hacemos lo que creemos que podemos que está a nuestro alcance porque no tenemos ninguna asociación sino que vamos nosotros por nuestra cuenta. ¿Todo de manera altruista? Todo, todo, todo. Nosotros tenemos nuestro trabajo tenemos nuestras casas como todo el mundo y bueno, sacamos ratos y vamos ayudando a la gente que verdaderamente lo necesita. ¿Y por qué decidisteis hacer esto? ¿Por qué decidisteis uniros? ¿Por qué decidisteis decir bueno, pues entre todas podemos y vamos a ayudar? Pues no sé, yo... Yo en el caso de una muchacha ahí nos conocimos Lorena y yo y luego ya nos hemos ido uniendo y ya decidimos continuar con esto. ¿Es complicado? Sí, sí, porque tenemos que sacar tiempo de nuestras casas, de nuestras familias tenemos que informarnos muy bien Yo me refería un poco complicado por saber si realmente lo necesitan o no Claro, es que eso es lo principal aún así no llevamos muchos palos pero eso no nos hace que dejemos de seguir haciéndolo Nos hace que dejéis de seguir porque a la vista está que vais a ayudar a Melania en todo lo que podáis un caso que, como decía al principio hace solo dos meses que sus padres sacaron a la luz pública y bueno, creo que Ceuta entera se está volcando en ayudar a esta familia Por ello, tienen aquí también un stand en la Plaza de los Reyes un mercadillo, un mercadillo solidario bueno, pues que lleva ya varios días y los que se puede alargar Vamos a hablar con su madre, si os parece con Josefa para que nos cuente un poco cómo ha ido esta situación y cómo Ceuta les está ayudando Bueno, pues Pepi es la mamá de Melania y aquí la tenemos a las dos Pepi, hace dos meses solo que dijisteis bueno, pues vamos a exponer el caso de nuestra hija a la luz pública ¿Por qué hace dos meses? Pues mira, porque yo ya estaba un poco cansada de la seguridad social me mandaban al hospital de Sevilla y decían que era el único que me podía atender y el cual me tuvo dos meses yendo y viniendo y cada vez que iba la veía un médico distinto y ya por fin cuando logré que la viera la especialista que se suponía que la tenía que haber visto de primera hora me dijo que no esperara más que una mera corrección de los pies y entonces yo ahí me di cuenta es como de estas cosas que te dicen como si te avisaran y se te abrieran los ojos de repente y yo dije digo no este hombre no lo veo yo adecuado para mi hija ¿Por qué no nos explicas un poquito el caso de Melania para los que no lo conocen pues mira mi hija nació con espina bífida e hidrocefalia ella tiene una válvula en la cabeza con un catete de drenaje y lleva por lo menos ocho operaciones las cuales la verdad en su momento si le vinieron bien pero con el tiempo ha vuelto otra vez a a a a como estaba vamos que no no ha tenido mucho éxito entonces yo lo que quería era que esta porque esta operación es de una gran envergadura tienen que tocar tendones tienen que tocar músculos y huesos vamos que es muy engorrosa vamos muy importante y entonces este especialista yo no me convencía entonces yo intenté por la seguridad social que me derivaran a Madrid pero me derivaron a tres hospitales lo he intentado al Gregorio de Marañón el 12 de octubre la PA y los tres me denegaron o sea que decía que no le pertenecía que estaban a tope que estaban y me tuve que ir por mi cuenta lo quieres hacer de manera privada para que para cuanto antes Melania pueda tener la operación que tenga una mejor calidad de vida si la verdad yo espero que con esta operación no haya porque yo espero que sea la última porque ya ha pasado mucho ha pasado mucho mucho de esta escayolada desde aquí hasta abajo dos meses con las piernas sin poderse mover de perder curso mucho tiempo lleva mucho tiempo son 20 años luchando con ella y yo espero tengo mucha ilusión que esta operación sea un éxito vamos espero Pepi por ello pedís ayuda porque esta operación es muy costosa además costosa sí ¿cuánto cuesta la operación? pues mira el presupuesto me han dicho que es unos 45.100 euros aparte luego va a necesitar un monitor dos años para recuperar la musculatura la musculatura ella ya de por sí ya tiene perdida parte cuando esté operada y esté tanto tiempo sin moverse pues va a necesitar un monitor todos los días ¿pero estáis dispuestos a llegar a ello porque va a poder andar? a mí me han dicho que sí además incluso que le van a quitar los aparatos porque ella lleva unos bitutores enormes que pesan dos kilos de acero y a mí me han garantizado que eso se lo quitan como mucho porque ella como no siente los pies el problema que ella al andar al no sentirlo deja caer su peso entonces corre peligro de que se rompan los huesos del pie y lo que me ha dicho que a lo mejor va a tener que llevar como una especie de plantilla rígida para protegerle el pie pero que va a llevar sus botitas que yo con eso para ella eso es una ilusión es vuestra última oportunidad en el aspecto de decir bueno llegamos a esto y si sale bien perfecto y si no pues seguimos igual que al fin y al cabo bueno pues Melania está bien lo único que quiere andar porque es algo que ella necesita y que puede ser que lo consiga ¿qué te parece que Ceuta se esté volcando con el caso? es que no yo te contaría de cosas que me han sucedido es que yo no me esperaba que la gente de Ceuta se volcaran de esta manera con mi hija de verdad te lo digo de verdad porque mira es que hasta sentimiento me da desde Pení persona y decir cuánto tienes que recaudar y yo te voy a ayudar y levantarme para darle la hucha y darme 200 euros en la mano eso es un padre de familia una mujer de Pení y decir me he abierto la hucha de las vacaciones de mi hija y se lo damos a ella cosas que te hacen yo que sé a mí de verdad yo estoy muy sorprendida muy sorprendida las tiendas me están trayendo ropa con etiqueta accesorios la de la de Torgi la de Angelita la de Lencería exagerado de verdad se están portando muchísima gente gente que quiera ayudaros y apoyaros Pepe la cofradía la cofradía de San Antonio son tantos que no puedo nombrarlos a todos bueno pues estáis aquí ahora mismo en un mercadillo en la misma plaza de los reyes lleváis varios días ya y os queda todo el día de hoy y todo el día de mañana así que están a tiempo para que puedan venir y aportar su granito de arena sí la verdad es que sí y todo el mundo está aportando cada uno lo que puede el que tiene poco aporta a lo mejor me trae alguna cosa alguna prenda que tenga que no haya usado con su etiqueta y todo de su casa una maravilla yo de verdad estoy muy agradecida Pepe ha sido complicado exponer el caso de Melania para mi sí y para ella porque somos personas que somos tímidas me cuesta hablar la verdad estoy muy nerviosa se me seca la boca pero nada más que tengo gratitud porque yo no sabía que Ceuta se iba a volcar tanto la verdad me imagino que sería complicado a la hora de decir bueno pues vamos a exponer nuestro caso y a ver quién nos quiera ayudar o no sí sí pero es que todo el mundo todo el mundo desde gente y desde que estoy aquí se está dando más a conocer que no sabía incluso en el centro comercial monto los fines de semana la gerente Samira que me deja montar un stand ya te digo una maravilla yo no puedo decir otra cosa después del mercadillo que tenéis pendiente hemos hablado el sábado ya que un grupo de amigas tiene un tapeo solidario ya lo hemos explicado pero que tenéis pendiente Pepe en la casa de la juventud vino ayer una chica también que quieren hacer una marcha solidaria para ella creo que para el 28 la fecha exacta no lo saben todavía cuando montan todos los stand y se han ofrecido también a hacer eso y yo le he dicho que sí yo digo que sí a todos cuando es la operación lo sabéis o primero tenéis que recaudar el dinero bueno a mí me han dicho que es para octubre la fecha exacta no me han dicho sino que es para octubre y así a mí me viene bien la verdad porque así las calores luego también me da tiempo a recaudar el dinero y ¿qué más te digo? ¿te estás contenta? sí muy contenta ilusionada de haber dado este paso yo sé que para Melania va a ser un poco difícil porque antes me ha dicho ni se te ocurra preguntarme pero bueno oye no tienes que salir para que te conozca bueno ya eres famosa te conoce mucha gente ¿y qué te parece esto a ti Melania? que te conozca ya prácticamente toda Ceuta muy bien la verdad y la verdad que darle las gracias a todo el mundo me está ayudando y que estoy muy ilusional y nada y esperando la operación con ganas ¿y estás contenta de que haya tanta gente que te pregunte oye ¿cómo estás? ¿qué tal todo? ¿estás animada? ¿te están ayudando? sí la verdad que sí que me saluda todo el mundo me ayudan la verdad que muy bien tu madre nos ha dicho que sois tímidas las dos antes me imagino que no serías tan conocida en tu grupo de amigos familias y tal muy bien pero ¿qué te parece esto ahora de tener esta fama Melania? bien la verdad que bien la gente me saluda por la calle la verdad y estás contenta ¿te gusta? bueno pues aprovechan nuestras cámaras para agradecerle a todos los que te ayudan y lo que queda todavía hasta octubre hay mucho que hacer todavía Melania y a ver si se consigue casi 50.000 euros Pepi casi 50.000 necesitáis bueno pues poquito a poco yo creo que sí muchas gracias mucha suerte anda agradece porfa muchas gracias a todo el mundo que me está ayudando y que estoy muy emocionada y muy contenta con Ceuta gracias cariño gracias este viernes a las 2 de la tarde en directo el debate a 4 en radiotelevisión Ceuta los candidatos al congreso de ciudadanos Unidos Podemos PSOE y Partido Popular frente a frente en el debate a 4 en la pública este viernes en directo a las 2 de la tarde el debate a 4 y en redifusión a las 11 de la noche y no puede ser bueno seguimos nosotros y hacía que íbamos a hablar del ronqueo del atún rojo pero que también íbamos a tocar otros temas que tenían que ver con el mar porque a ver ¿de dónde sale el atún? sino de ese estrecho maravilloso que tenemos aquí como vía incluso de servicio ¿no? es la única salida de emergencia que tenemos pero también es la salida habitual o sea que no de emergencia ¿se lo han tomado como salida de emergencia? no ¿verdad Antonio? el estrecho no no al contrario como de placer y gusto ¿no? en ese proyecto del que vamos a hablar ahora de toda manera en caso de emergencia que Dios quiera que eso no ocurra nunca no hombre no eso no va a pasar no no yo lo sé pero en caso mira por donde este avión que es muy versátil se le pueden instalar 8 camillas en una hora más o menos de trabajo se desmontan los asientos se pone 8 camillas y puede ser algún detraslado de herido de algo por alguna catástrofe que ocurra claro tiene de todo pero ahí está es muy versátil en serio es versátil bueno si te digo todo lo que tiene esto es como la patata a ver véndame el hidroavión ahora les presento no 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 háganme el juego un poquito te digo en serio es como una patata la patata puede ser patata frita patata cocida ensaladilla rusa patata rellena el avión pues el avión es casi igual puede hacerlo de ambulancia de apagafuegos de pasajeros un avión extraordinario en serio de grupos increíbles de celebraciones el vendedor este señor eso no lo vende ya bueno pero bueno pero bueno el señor Pearson vende el avión vende el avión buenas tardes el señor Pearson vende el avión lo compra ¿qué empresa lo compra? la empresa que lo compra se llama CAS COASTAR Airline Systems en nombre de la empresa ¿y esa es la que va a venir aquí? lo intentamos ¿quieren no? sí claro que sí por supuesto bueno estamos hablando con el presidente lo que pasa es que estoy jugando un poco a entrar en materia de otra manera porque no traen una historia triste traen una historia fantástica ¿no? para la ciudad de Ceuta así quiero que lo vean la gente de Ceuta lo que pasa es que es una historia atrevida bueno la verdad que yo me jubilo ya pronto voy a reiterar de todo yo quiero es pasar a la historia y hacer algo bueno antes de irme de esta vida ¿no? ¿pero qué me está contando? ¿este sería el premio? ¿este sería el colofón? claro que sí creo que todo todo bueno yo creo que le queda mucho para jubilarse porque hemos estado hablando un ratito y tiene está lleno de ideas está lleno de todo el equipo vamos por parte bueno don Antonio Calero es el presidente de esta compañía don Simón Persón Pillar más o menos es el presidente también pero de otra empresa que es la que vende el avión a esta que se nos quiere acercar a la ciudad de Ceuta y tenemos a Pablo Molera Pablo Molera que es el director general que es el que hemos visto en la primera visita ¿no? con la cara que nos hemos quedado ¿qué tal? buenas tardes a los tres muchas gracias por estar aquí ¿está costando trabajo? no realmente ya sabíamos somos del sector hemos trabajado toda la vida en transporte aéreo y sabíamos dónde podíamos encontrar algunas dificultades para llevar a cabo el proyecto y como lo sabíamos bueno pues contábamos con ello ¿no? hay que pensar que es la primera ruta aérea de anfibio que se va a montar en España siempre cuando hay una novedad siempre aparecen pues algunas cuestiones que nunca se habían planteado antes porque no había por ejemplo me planteo ¿legislación hay para esto? hay una legislación hay una legislación internacional pero nacional no nacional no pero vamos tampoco hay que hacer nada especial porque realmente esta operación es tan sencilla tan fácil tan cómoda que realmente yo creo porque igual que se hace en Italia en Croacia en Dinamarca y en Inglaterra al final es algo que ya todos lo han usado lo han practicado que no tiene ninguna dificultad y se va a hacer igual aquí pero cuando uno tiene algo nuevo ¿verdad? está tan deseando de que los demás lo compartan que hay cosas que nos llaman la atención bueno de momento no hay legislación para esto pero tendrá que tendrá que adaptarse la que tenemos hay una general para el transporte aéreo hay una general y realmente es un avión que va a aterrizar en el agua va a amerizar en el agua en el puerto y que hará un traspase de pasajeros amarrado a un pantanal como un barco despegará del mismo puerto pero llegará a Málaga al aeropuerto de Málaga y llegará a Sevilla al aeropuerto de Sevilla o a Melilla o a Madrid déjenme en Ajecira déjenme en Ajecira también un poquito ¿cuáles van a ser las líneas que quieren implantar? ¿cuál es la idea que tienen? la más importante de Málaga no cabe duda no solamente en Málaga sino por aquí se harían las tranfes o sea la conexión de otros vuelos nosotros ya adaptaríamos nuestro programa para llegar al aeropuerto de Málaga pues unos minutos antes 30 o 40 minutos antes de salir al aeropuerto muy importante a Barcelona a Madrid Valencia Bilbao etcétera o al resto de Europa entonces nuestros vuelos irían encajándose en Málaga para que una persona de nuestra empresa cuando llegue un pasajero con tránsito a Barcelona pues casi lo coja de la mano a la puerta de llegada y lo lleve a la puerta de salida y de allí unos 30 minutos que sean unos 30 minutos de tránsito y pueda coger un avión y seguir para Madrid o para Barcelona ¿la primera sería esa? Sí, a Málaga luego después Sevilla bueno simultáneamente Málaga Sevilla y ya quizá haríamos algún Tángel ya veríamos ya historiamos para el Tángel Melilla también aparece una vez por semana la ciudad de Málaga del norte de África también Madrid podríamos hacerlo también dos veces por semana hasta Madrid en fin poco a poco iremos viendo también porque vamos a salir del mar pero vamos a volar ¿no? Sí, sí una vez que el avión sale del mar eso que parece un barco el avión está volando como cualquier avión hasta su destino y puede tomar tierra o puede llegar al agua a otro puerto o puede tomar tierra en cualquier aeropuerto de cualquier ciudad ¿Nuestro puerto está preparado para el aerión? ¿Qué cambios? ¿Qué habría que hacer? Por supuesto primero está la dimensión del puerto el tamaño que es idóneo para la operación y después tenemos dos cosas fundamentales tenemos un helipuerto que tiene instalaciones para tratamiento de pasajeros o el mismo puerto también tiene su tratamiento propio de los ferries que prácticamente sirve también para el avión para ir del avión por lo tanto puede ser que usemos las instalaciones del helipuerto o las instalaciones del propio puerto y son útiles para esto hablamos de un embarque de 15 personas que realmente es bastante rápido y muy sencillo bueno tenemos instalaciones por todos los lados señor Pearson ¿qué tiene su avión que es tan milagroso que nos va a llevar y nos va a traernos no sé si me entiende esto es un milagroso que es valioso para todo es bueno para todo sí, lo es ¿puedo decir primero que no hablo mucho español así que hablo en inglés y es un privilegio estar aquí en tu hermosa ciudad tradútenmelo le agrego mucho de estar aquí primero dar la gracia por estar aquí porque dar la visita a la ciudad y es precioso ah bueno eso ya me gusta y eso le apoyo this is this is a a well established tradition in maritime cities for example in Canada connecting Victoria and Seattle and Vancouver there are 25 aircraft all the time amphibious and float planes connecting those three cities we have the same operation in Croatia today there are five aircraft operating in Croatia do you want to translate that first please forget what you said ok I don't forget where you have the same it is very long there are 25 aircraft in Canada having these aircraft which has their aircraft that have this same aircraft and that they are still doing operations in Canada and also ago 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 has been established one in Croatia in Europe there is near the EU who is in Croatia has 5 aircraft that are flying and that one is flying flying alongside the Arctic in Australia there is still No estamos viendo el avión mientras, ¿eh? Sí, eso existe, eso no existe, eso está. O sea, no es algo que se han inventado, es algo que ya está funcionando. ¿Este sería el avión? Pues ese justamente, ese que yo quiero decir, un hermano o un sobrino. Bueno, eso no es este, pero este modelo, ¿no? Este es el modelo, este es el modelo. Lo que ocurre es que cuando entran en el puerto tiene que paralizarse el resto de las actividades que se estén haciendo, ¿o no? No, 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 esto es un barco más, ¿me entiendes? Sí, sí. Es decir, una vez que estás posado en el agua, es un barco. Se comporta como tal. Y se ajusta a la regulación de los barcos, la tripulación lo sabe, son profesionales, y una vez que está en el agua sabe que tiene que comportarse como el que lleva una barca. Mañana, sabes, tú, un fin de semana con tu barca por ahí y el comportamiento debe ser igual. Por tanto, si volamos y navegamos, ¿quién tiene la última palabra en esto? ¿Quién les dice que sí o que no? ¿En qué sentido? En la instalación, en la puesta en escena. Bueno, la puesta en escena tiene que ser una coordinación entre las autoridades del puerto y las autoridades aéreas a esa. Y que estamos en camino, no esto, está en camino, ¿eh? Está en camino. Yo le preguntaba antes, a don Antonio le decía, bueno, ¿cuánto tiempo tardarían, tardaríamos en ver el hidro aquí? Y me dice, bueno, la primera salida podría ser mañana a las 4 de la tarde. Bueno, esa cuestión no me ha entendido. No lo he entendido perfectamente, no estoy exagerando. A las 4 de la tarde porque está todo, está la idea, está el proyecto, está el hidro, evidentemente hay una parte que todavía queda por negociar, que son autorizaciones, papeles y todo esto, que lo haría que se prolongara en el tiempo. Pero suponiendo que estuviera todo eso arreglado, mañana podría estar aquí, ¿eh? Suponiendo que estuviera arreglado todo lo imprescindible y que ahora mismo no está, porque están ustedes intentando implantarse, que todo esto se sabe. Ya que está aquí un señor británico, habla inglés, hay una frase que dice know-how. El know-how, es decir, que los conocimientos, para hacerlo, ya los tenemos. A eso me refiero. Ya los tenemos, eso los tenemos. El equipo excelente los tenemos. Ahora, el resto, que es burocracia, pues va lenta, depende de otras personas, pero se está en camino. A eso es lo que quería decir, que la empresa sí que puede. Yo le preguntaba antes, ¿cómo descubro en Ceuta? Dice, yo estuve no sé cuántos años en Melilla trabajando ya. Sí, yo he empezado de la línea, fui uno de los pilotos, uno de ellos, éramos varios, ¿no? El que hacía la línea de Málaga-Melilla, empezó en el año 68 hasta no sé cuándo, yo me fui en el 73 a Praia de Mallorca. Y cuando empezamos hace cuatro años este proyecto, pensaba en que se podía meter hidro en España, porque España tiene montones de kilómetros, miles de kilómetros de litoral e islas, y estas dos ciudades costeras norte de África, en Ceuta de Melilla, pues pensamos que la compañía de hidroaviones era factible, era posible instalarla en España. Pero no como invento, era porque está en Canadá muchos años, lo habíamos visto, está en Canadá varias veces, está ahora en Croacia, y yo me jorobaba, me repartía, me decía, un alice, ¿se nos van a meter en casa? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, hace cuatro años empezamos la idea de esto y decimos, ¿dónde se puede hacer? Y quien más falta le hace esto es Ceuta, de verdad. No sé a quién se le ocurrió, pero no tengo idea, no me acuerdo ahora, parece cuatro años. Entonces, hice un pequeño proyecto, más que un proyecto, hice un borrador de presentación, y vinimos aquí a Ceuta y se le dio a la Concepción de Empresarios, creo que se dejó. Para eso le interesaba. Nos fuimos a Palma y como había un helicóptero que estaba haciendo esa línea, cuando ya esa línea estaba haciéndose, o sea, había un servicio, venir aquí y romper un servicio... Pues tampoco. No era tampoco, había un servicio, estaba cumpliendo, y dijimos, bueno, pues vamos a esperar a ver lo que ocurre. Entonces, cuando Inaer se retiró del servicio, que vimos que Zuta se quedó aislada, pues volvimos a la carga, como el séptimo de caballería, ¿no? Volvimos a la carga y me ha presentado otro proyecto ya más actualizado. Pablo, que es un expertísimo en estas cosas, lo ha pintado muy bien. De verdad, sí lo ha pintado muy bien, bueno, lo ha pintado como es. Te ha dado más realidad, porque no... Y bueno, y aquí estamos. Y algo importante, me dice que en Croacia, que ya es una experiencia que ellos le han suministrado los aviones también, son los suministradores de aviones en Croacia, y ahora no los van a suministrar a nosotros. Bueno, pues cada avión que se ha puesto a ola en Croacia ha creado directo unos 12 o 14 puestos de trabajo. Bueno, también es una muy buena noticia, ¿no? Es una buena también. Es una muy buena noticia. María, ¿para qué nos serviría esta línea? ¿En qué nos ayudaría? Antes hablábamos de que Ceuta tenía como ciudad un potencial importante que enseñar, que vender. ¿Qué han visto en esto? Bueno, lo primero yo creo es la conectividad. Yo creo que ningún territorio tiene que estar aislado, tiene que, digamos, que luchar porque estar conectado. Yo he hecho muchos estudios en islas acerca de la conectividad y conozco lo sensible que es ese problema. Realmente, Ceuta, ahora mismo, tiene un sentimiento, yo creo que lo he visto en la gente, de que depende del ferry para poder acceder al resto del territorio nacional e internacional. Entonces, la conectividad no es algo excepcional, es algo básico. Debe de haber una conectividad, debe de haber la capacidad y la facilidad de conectarse. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es proveer el medio para que esa conectividad exista. Y realmente no pedimos nada, porque es un negocio empresarial a riesgo, donde vamos a poner los medios y donde creemos que, porque nuestro negocio busca también clientes, que aquí va a haber una clientela porque la gente necesita esa conectividad. O sea, va a ser un complemento al ferry ahora mismo, que da una velocidad, una rapidez de movimientos, no da masa, porque cada avión puede ir más o menos 15 pasajeros, pero sí es una alternativa, que puede la gente acceder a Málaga y volver en el día, cosa que hoy en día con el ferry, salir a Málaga y volver en el día prácticamente es imposible. Se trata más cerca, como dicen ustedes, ¿no? Efectivamente. 15 pasajeros por cada viaje y si hay levante, ¿podemos pasar? Porque cuando hay los temporales y se nos corta todo aquí... Sí, buena pregunta. ¿A ustedes les pasaría igual? Sí, hombre, claro, siempre los aviones tienen unas limitaciones operativas. En nuestro caso, el levante no es tan crítico, es decir, a nosotros nos afecta más el viento cruzado o el viento lateral, no el viento de frente, por así decirlo, ¿no? Entonces, la pista se va a orientar o el despegue y el despegue se orienta hacia los vientos dominantes. Es decir, puede haber días que podamos volar y el ferry no venga y puede haber días que haya brumas, como por ejemplo que suele haber en verano, que haya brumas que el avión no pueda operar y el ferry sí pueda operar. Es decir, que no tiene por qué coincidir la problemática del ferry con la problemática. No, porque aquí lo que funciona también es la altura de las olas, además de una medida no se puede tampoco. En el puerto no hay, en el puerto no hay. No hay olas. Y cuando salimos, levantamos. Efectivamente. Y no hay problema. Vale, ¿cuánto nos va a costar? ¿Qué tenemos que pagar? Voy a agregar un poquito más, yo creo que contigo lo que voy a pagar. La ventaja también del hidro es que en tierra la pista es fija, fija, no se puede mover, ¿no? Aquí, como es agua, sí que la podemos mover. A ver si me entiendes. En el que dice que el avión puede tomar 20 grados más aquí o 20 grados más acá, ¿no? Porque, en fin, es una gran ventaja en el caso de viento. ¿Y cuánto va a costar? Que la segunda, pues va a costar yo creo que lo que estabais pagando por helicóptero, un avión, transporte helicóptero antes, un poquito menos. O sea, un poco menos. No grandes cantidades, pero siempre se han ajustado un poco a la baja. ¿Pero cuál es la media? A ver, porque la gente ya se va haciendo ideas. Es que yo no me atrevería a lanzar ya un precio, pero luego lo coge y parece que tiene que encajarse a ese precio. Y lo más, demasiado, lo más, es poco. Bueno, poco menos. Pero yo pondría un 10% menos de lo que pagaban por helicóptero. Entre un 10 y un 15%. Un 10, 15% menos de lo que pagamos por helicóptero. De lo que se pagaba, no me acuerdo de lo que se pagaba. No, yo tampoco. Pero eso es lo que se pagaba, porque sí hemos hecho números y sabemos las tarifas que se pagaban, que ahora no me acuerdo. Lo que no nos vamos a poder decir en verano ya, ¿no? O sea, esto habrá que esperar un poquito, ¿no? No creo. ¿Están pendientes de qué? ¿Qué documentación queda? Los aviones ya lo tienen el señor Prisio preparado, o sea, ya están ahí. Sí, todo está preparado menos, digamos que faltarían unos procedimientos, unos procedimientos que tienen que salir de, entre AENA, que es el operador aeroportuario, el puerto de Ceuta y la agencia de seguridad aérea. Hay que crear unos procedimientos y esos proyectos ya están en marcha, hay algunas reuniones previstas entre ellos para generar esos procedimientos. Nosotros quisiéramos que fuera lo antes posible, porque es nuestro negocio empezar lo antes posible. Pero también pensamos que eso, dado también que estamos en agosto por medio, que la administración siempre en agosto suele ser más lenta, que, bueno, pues tardará unos meses. Pero, bueno, pero estamos empujando para que sea lo antes posible. De hecho, nuestra oferta a todos ellos es que aportamos nuestros expertos para que podamos ayudarles a crear ese procedimiento. Pensar que el transporte aéreo es el transporte más seguro. ¿Y por qué es más seguro? Porque tiene unos procedimientos reglados, unas normativas muy precisas. Y que, bueno, pues eso, como te digo, hay que coordinar a los organismos de puerto, aeropuerto y a eso. Vale, yo no quiero que me digan, vamos a comenzar el día 15 de octubre, porque eso no está cerrado, y como no está cerrado, no se pueden decir tonterías. Pero, a medio largo plazo, ¿tienen la certeza de alguna aproximación sin que sea el día 15 de octubre? Pues a mí me encantaría. ¿Queda mucho que hacer? Quiero decir, ¿hay mucho trabajo todavía por delante? Pues a nuestra parte no mucho, a nuestra parte no mucho. Y a nosotros nos encantaría, seguro, que empezar este año dentro de este año. Es decir, mañana, pasado, noviembre y diciembre, pero este año, ojalá fue y se regala Navidad. Se regala Navidad, ojalá fue y se los reyes. O sea, para Navidad poder empezar con Papá Noel y traer el avión aquí y empezar con la hora. ¿Han hecho números, lógicamente? Uno no se desplaza de un lugar a otro, montar una empresa, crear una empresa, montarla con el servicio de unos usuarios sin haber hecho números. ¿Es potencialmente posible, desde una ciudad como la nuestra, que la empresa sea rentable? Según las estadísticas de pasajeros que tenemos, en los últimos 10 años con helicópteros, o con 5 o 6 años en helicópteros, que haremos esos números y luego no salen, no para tirar cohetes, pero salen los números y sobre todo se da un servicio. Si salen los números y encima se da un servicio, nos parece excelente. Hay noticias de que va a haber una empresa aérea que se va a incorporar, está en ello también, es un proyecto. Si aparece una empresa de helicópteros, ¿ustedes se retiran o se mantienen? ¿O cómo harían? No tiene nada que ver, nosotros seguimos con nuestra empresa, porque el helicóptero es un medio de transporte y el avión es otro. Luego el pasajero decidirá lo que le interesa. Pero en el ranking de medios de transporte, digamos del tren, del tranvía, del autobús, etcétera, en este caso, de pasar charco, se puede con un tren ni con tranvía, porque en este caso el helicóptero está en la última posición. No es porque sea malo, es un medio de transporte, pero como estaba hablando de costos, de costos y de precios, el helicóptero es más cara la operación que el anfibio, algo más cara. Le doy a cada uno el dueño del... Cada uno elegirá, pero ustedes no se retirarían aunque aparecieron el helicóptero, ¿no? Porque ahora pasa esto, que tenemos una oferta, luego viene otra y ahora se me retinan y nos dejan aquí por la miel en los labios, ¿no? No, no. Entonces no. Bueno, pues yo quiero que sea pronto. Esta es la segunda visita, o la tercera, no la segunda. La segunda, oficialmente la segunda. Oficialmente la segunda, porque la de cuatro años no la vamos a contar, porque se quedó ahí aparcada. ¿La tercera cuándo? Para ir cerrando. Pues dentro de poco, yo creo que a lo mejor hasta la próxima semana o dentro de los días, porque estamos en fase ahora mismo de empujar, empujar y no podemos demorar ni esperarnos. Entonces, de aquí al verano habrá una o dos vidas más, posiblemente. ¿Con quién se han reunido en esta ocasión o simplemente han venido a ver? No. Nos hemos reunido con el... Básicamente lo más importante de nuestra visita en este caso era con el puerto, porque ahora mismo toda la argumentación de los procedimientos está en el puerto, o sea, tanto en la lámina de agua como en los procedimientos en tierra, en el transfer de lado tierra al lado agua, y estamos ahora mismo con, como antes decía, con la coordinación del puerto, a AENA y a ESA, que es la ciudad aérea, hemos venido a ver el puerto, y en los próximos días se han dado reuniones entre ellos, y yo creo que, les digo, está la cosa bastante avanzada. Bueno, vayan reservándose una placita por aquí para que vayan viniendo más a menudo, y nos encantará hacer el viaje de prueba, yo qué sé, grabarlo o cualquier cosa de estas. El primero lo hacemos, que sea pronto, pero el primero lo hacemos. Están invitados a la inauguración y a la fiesta que se ha dado. ¿Fiesta? No, Antonio. ¿No merece la pena o no merece la pena? ¡Oh, por Dios! Merece toda la pena, merece toda la pena. Pero también que venga el señor Peresón. Por supuesto. Dice que es una gran visión, no solamente para Ceuta, sino para todas las costas españolas y las islas, pues la verdad es que sí, sería una conexión perfecta, de lado a lado. Ojalá se consiga. Bueno, les deseo lo mejor, porque si les va bien a ustedes seguramente nos irá bien a nosotros, que podremos irnos de otra manera, podremos hacer las dos cosas. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que están de visita y que andan apretados, y la próxima no me la pierdo, me avisan, que tenemos que hacerlo. Hacemos un alto y continuamos. 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 El Debate a Cuatro en Radiotelevisión Ceuta Los candidatos al Congreso de Ciudadanos Unidos Podemos, PSOE y Partido Popular Frente a frente en El Debate a Cuatro en La Pública Este viernes en directo a las 2 de la tarde El Debate a Cuatro Y en redifusión a las 11 de la noche Son módulos, bueno, me voy ahora Uy, que lo tiro ¿Cuántos carteles has traído, Carlos? Pues creo que tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro ¿Se pueden hacer tantas cosas? Pues este mes sí Pero ya descansamos Pero es que además, ¿no me has puesto en orden? Sí, creo que sí Se me han caído, se me han caído No es culpa tuya A ver, 17, 18 18 y 27 Ahora sí estoy colocada Bueno, África Marquez, buenas tardes Carlos, buenas tardes Estamos hablando de la Asociación Fotográfica de Miradas De no, Miradas, de Ceuta ¿Ya dónde miráis? Bueno, pues este mes hemos mirado hacia muchos puntos Es que esto ya no es lo que era, ¿eh? No, no, ya llevamos un ritmo bastante grande Y eso te comentaba Que hemos mirado hacia muchos puntos Con ideas de cerrar aquí Esta temporada Bueno, hasta el verano Descansar los meses de julio y agosto Y volver a retomar ese tiempo ¿Estás seguro que vais a descansar? Intentaremos Intentaremos ¿Vais a dejar las cámaras? ¿Sí? No, las cámaras no ¿Y las ideas tampoco? Las ideas tampoco ¿Se van a seguir? Las ideas, sí El hacer cosas Vamos a parar un poquito Porque necesitamos descansar Pero ha sido un año tremendo, ¿no? Sí Ha sido un año, la verdad, muy duro De hacer cosas De hacer cosas Habéis hecho de todo Habéis tenido gente importante Habéis mezclado ideas Habéis... Posiciones, concursos Todo, ¿no? Muchas actividades quedadas también De todo Un poco ¿Y tenéis todavía más cosas que hacer? Más ideas que no habéis implantado Sí, hay proyectos encima de la mesa ¿Dónde está la mesa? Fica, ¿dónde está la mesa? Pues la mesa ahora mismo El proyecto lo tiene la Consejería de Cultura Bueno, pues ahí está Ahí está Bueno, hablemos de hoy Hoy es... No, hoy es 16 Mañana 17 Mañana 17 ¿Qué hacemos con vosotros? Bueno, el cartel es genial Sí, el cartel lo ha hecho mi compañero Los carteles son geniales, vaya La que también tiene la cámara en las manos Es una de mis hijas Ya decía yo que le sacabas partido a la familia Bueno, no lo tengo yo explotado El cartel es genial A ver Por una foto Pongo una foto en la calle ¿Esto qué es? Pues eso intentamos trasladar lo que es el arte a la calle Esta idea surgió con motivo de... Se hacía en diversas ciudades españolas Se llama Pon una foto en la calle La idea es que el arte eso se traslada a la calle Y que la gente no tenga necesidad de desplazarse a un museo Una biblioteca, una sala de exposiciones A ver lo que allí se expone Entonces ya sea en cuadro Y en este caso es la fotografía Pues se va a trasladar en vez de una sala de exposiciones Como nosotros hacemos siempre en la biblioteca O en cualquier otro lugar Se traslada a la Plaza de los Reyes El año pasado fue en... ¿Le hicisteis? Sí ¿Le hicisteis en el Ravillín? Sí, lo que pasa es que en lugar de hacerlo a través... Bueno, fue Paco Guerrero Exacto Hay un fotoperiodista de la línea El que nos propuso el año pasado el proyecto este Pero no dio tiempo a hacerlo de la manera en la que se hace Porque esto está generalizado mundialmente, creo Que es un proyecto que a nivel mundial Se hacen muchísimas ciudades Y Paco Guerrero nos propuso traerlo aquí a Ceuta El año pasado no se pudo hacer a través de... O sea, contando con ellos Y este año sí Este año lo hemos hecho de la manera que está pensado el proyecto Pon una foto a la calle 17 de junio, Plaza de los Reyes Construyendo algo distinto Distinto queda después, ¿eh? Hombre, quedará distinto Distinto queda Bueno, me voy al 18 Es que tienen una agenda Tienen una agenda que, bueno, que no sé yo Menos mal que es una asociación Siempre lo digo Pero es que al final yo creo que tendréis que comprometer a hacer otra cosa 18 de junio, a las 20 horas En la Biblioteca Municipal o Pública del Estado ¿Qué vais a hacer? Pues mira, traemos una exposición muy importante Por lo menos para nosotros Los que componemos esta asociación Lo es por el tema que trata Se llama ESODUS Esta exposición se inauguró hace cuestión de unos 15 o 20 días en Sevilla Tuvo muchísimo éxito Está formada por las obras de tres fotoperiodistas Que estuvieron en la isla de Lesbo en Grecia Vivieron en primera persona el drama que allí se vive Y fotografiaron ese drama Entonces, se trae ahora aquí Esa muestra de fotografía Y también van a venir algunos de estos fotógrafos Y Ceuta es tema importante en tema de inmigración Es un punto caliente en ese tema Y yo creo que Bueno, ver también lo que se vive en otro lado Aparte de aquí, pues Y que ellos vean también, ¿no? Sí Y que incluso se lleven esa mirada que posiblemente les falte, ¿no? Porque vienen, sí, vienen de Grecia Han visto todo esto Pero a lo mejor A lo mejor el contraste les va a venir Les va a venir bien, ¿no? Sí, de hecho Ellos querían visitar los días que están aquí Acercarse a la valla A ver Intentaban acercarse también al CETI Pero sé que no tenemos permiso para poder entrar dentro No nos lo van a dar, creo yo Entonces, bueno Que de momento vean la valla Y vean las circunstancias que se viven aquí ¿Es importante esto o no, Carlos? Bueno, yo creo que sí Traer esas personas Que están actualmente mucho en los medios de comunicación Y aquí en Ceuta particularmente tenemos Vivimos diariamente con este tema Entonces, bueno Es interesante ver la exposición Los puntos de vista de tres fotoperiodistas Y además, que bueno La otra actividad es el día de la inauguración Una mesa redonda En la que participan uno de los expositores Además Paco Guerrero Pilar Alvadía Varias personas que van a dar sus puntos de vista Del tema Aportar sus conocimientos Y su manera de ver el problema Bueno, las personas que vienen a esta mesa redonda ¿Quiénes son? Bueno, ahí están el... Son Carmen González Que es una periodista del campo de Gibraltar Está Desiree García Que es responsable y coordinadora De la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio Está Alice Mustafa Que es representante de Cruz Roja de aquí de Ceuta Juan Carlos Mor Que es uno de los fotoperiodistas Que expone en esta exposición Paco Guerrero Que es otro fotoperiodista del campo de Gibraltar Y Pilar Alba Que es la coordinadora de la Asociación ELIN Una asociación que ayuda aquí A los inmigrantes que están en el CETI Hemos querido que se viera el problema humano O sea, no hemos querido tener instituciones en esta mesa redonda Sino gente, personas, asociaciones que colaboran y que viven el drama humano de todo esto Pero eso no es fácil, ¿no? Esto no es una exposición pura y dura, ¿no? Está ya en otras historias Bueno, es un tema muy interesante, muy bonito Sé que a todos nosotros nos gusta mucho Es un tema que vemos continuamente Y que nos asombra Pero ahora hay que verlo y que hablar de ello Bueno También que como asociación fotográfica Debemos mostrar no solamente fotografías bonitas Que es lo que venimos haciendo Sino ya implicarnos un poco más en otros temas A eso me estaba refiriendo Que ya estáis un poco en otro En ese límite, ¿no? En el que se empieza Muchas actividades con el PROI de aquí de Ceuta Ahora con el tema de la inmigración Y vamos viendo también en qué más cosas podemos ayudar O al menos dar Ayudarnos a cambiar la mirada Sí, al menos visibilizar los temas Bueno, pues entonces mañana cita No, mañana no Paso mañana Mañana en la foto en la calle Mañana en la foto en la calle En la Plaza de los Reyes Uy, qué lío tengo Claro, si es que así no se puede Te tendría que haber también cuadernado Así debería ser todo, Carlos Así debería ser todo el mundo Que tuviéramos donde elegir Donde ver Donde contrastar, comprobar Mañana tenemos por un lado La Mesa Redonda Y por otro lado La exposición Exodus Que nos va a gustar a todos Que deberíamos verlo Eso es sábado Mañana la foto en la calle En la Plaza de los Reyes Sábado 18 Sábado 18 De hecho, Mesa Redonda E inauguración de la exposición Que seguramente Aunque estemos hablando de inmigración No tendrá nada que ver Con la imagen que tenemos de ella ¿No? Captada por cada uno De los... Sí, la verdad que hay fotos impresionantes Yo he visto Porque traen un libro Con las fotos que han publicado Y que tomaron allí Y la verdad que son fotos muy impactantes Que también se viven aquí Esas fotos impactantes Pero bueno Están vistas desde otra cámara Pero vistas desde otra cámara ¿Verdad? Igual nos ayuda ¿No? Desde caray Pues esto estamos acostumbrados a verlo Pero nunca lo hemos puesto en el lugar Que le correspondía O nunca lo hemos puesto en valor ¿No? Y no siempre ¿Cómo conseguís que venga la gente? Pues hablando con ella Hablando con ella ¿Qué estáis utilizando? Nada Es una broma Con visitar Ceuta Que es muy bonita Es una broma Pero ¿Sabéis cómo? Me ayudáis a enriquecer Todo nuestro ambiente cultural En la ciudad ¿No? Yo creo que sí No solo porque traes gente Que ya es muy importante Sino porque nos las presentáis ¿No? Y nos hacen Sentidos mexicanos Nosotros creemos que hay Mucha afición fotográfica en Ceuta Bueno, afición Y más que afición También muchos grandes profesionales En Ceuta De la fotografía Y creemos que hay Que hacía falta Darle un poco de vida Movimiento a la fotografía en Ceuta No solamente tocando La fotografía en sí Sino también temas relacionados No, no Habéis cambiado completamente La mirada ¿Eh? Que teníamos de la fotografía Bueno, y ahora me voy Al 27, 28, 29 Ese ya no lo voy a equivocar Es que hijo mío De verdad Carlos, ¿Qué vas a hacer El 27, 28, 29? Bueno, pues Voy a impartir Un curso de Adobe Lightroom Que es un programa De edición y organización De fotografía A través de la asociación O sea que ya vamos organizando Sí, los cursos Es una de nuestras tareas Fundamentales O sea Sí, la formación La formación Aquí en Ceuta Por desgracia No podemos O no nos es tan fácil Salir afuera A otros cursos Pues entonces No nos queda más remedio Que traerlos aquí Sobre todo Bueno, teniendo a Carlos En la asociación Eso ya ves un lujo Y la verdad Que nosotros Nos aprovechamos Pero después de que empezasteis Contando cursos Para abrir el objetivo O no Para mirar o no mirar Y ya estáis organizando Bueno, eso se sigue Tenéis a la panda Muy organizada, ¿eh? No, pero se siguen haciendo Los cursos de iniciación De la fotografía Después traemos a profesionales De fuera Hemos contado en alguna ocasión Con profesionales De aquí mismo De Ceuta Y esta vez pues me ha tocado A mí impartir un curso De organización Y de revelado De fotografía Organización y revelado 27, 28 y 29 Pero mañana la cita En la Plaza de los Reyes Con Pon una foto en la calle Que vamos a ver fotos De quién De mucha gente O de poca Se han presentado La verdad que hemos batido El récord Hemos ido Porque el campo de Cibraltar Ha estado en contacto Con nosotros Y hemos superado En participación Al campo de Cibraltar Ceuta A los superados Se han presentado 124 fotografías Y 80 participantes No solamente de Ceuta De Madrid De Toledo De Almería Todo eso Antes de la exposición Se dejó abierto Un correo electrónico Para que Quien quisiese participar Enviarse su fotografía Mañana En la Plaza de los Reyes Pasado en la Biblioteca Pública Del Estado Y el 27, 28 y 29 ¿Dónde lo hacéis? Bueno Se hace en un aula De informática Del FP De Puertas del Campo Del Campo Bueno pues Pero hay que inscribirse Antes de la tarde Ya, antes Esto hay que repetirlo Me comprometo a repetirlo Mañana otra vez África, muchas gracias Carlos, muchas gracias Esto ya me van a obligar A comprarme una cámara Ya verás Porque lo del teléfono Porque lo del teléfono No vale También vale Pero no asustarla Me voy Que no tengo más tiempo Manolo, ya me voy Digo Manolo Porque lo tengo aquí En la orejilla Hora de ruptura Del ayuno Para la comunidad musulmana Hoy A las 21 y 45 minutos Nos vamos Mañana volvemos Con más Si quieren Ah, y mañana tenemos debate A las 2 A las 2 Gracias por ver el video.